Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Bueno, ya estamos en la columna Un pacto para vivir. Y como decía el separador, es lo que se habla de la relación entre vos y el resto. Y por eso hoy vamos a hablar con Sergio Mohadev, de Derecho en Zapatillas, sobre el tema de los paros. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Citas de Radio. Aquí Elisa te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Eso todo en orden? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ¿qué tenés para contarnos de lo que se vivió con el tema de los paros? Bueno, de la ley, hubo muchas preguntas respecto a los paros. Como es algo que es recurrente, está bueno hablarlo y tener en claro algunos derechos y obligaciones en los paros. Básicamente, a nivel legal y constitucional, es un derecho del trabajador parar y hacer huelga en tanto y en cuanto el sindicato la convoque. No tiene un derecho individual, sino que es colectivo. En todo caso, el trabajador puede adherirse o también puede elegir trabajar y las dos cosas son correctas, digamos. Es una elección que tiene un derecho. También tiene el derecho de trabajar en caso de que prefiera. Hay un problema en general en Buenos Aires que tal vez no aquece tanto a otras provincias porque la movilidad es más fácil o las distancias son menores. Pero en Buenos Aires, como es tan grande y nos gusta vivir juntos, me parece, a veces hay un problema de distancia para llegar al trabajo. Y eso con los paros se complica, sobre todo cuando afectan el transporte. Entonces, en esos casos, el trabajador que no pueda llegar, que se le dificulte, que realmente le sea imposible, puede trabajar desde la casa. O bien la empresa puede pagarle un remiso, una combi, un viático, un taxi. Y bueno, ahí tiene, si la empresa decide que pueden trabajar y el trabajador quiere, puede ir, pero cobrando justamente esos viáticos. Ah, mirá. Mirá vos. O sea que es como un nuevo acuerdo de que ese día se paga. Lo que pasa es que también hay una presión de los compañeros para, hay veces que no los dejan trabajar aunque quieran, ¿no? Bueno, eso es un problema. En realidad está bien que alienten, que se haga la medida de fuerza, la huelga, lo que vos quieras. Pero bueno, no es algo obligatorio. Cada uno, cada trabajador puede decidir si tiene derecho. Porque además, el día de paro, la regla es que se descuenta, salvo cuando sea culpa el paro de la empresa. Salvo cuando la empresa esté en falta, y ahí, bueno, sí. Pero si no, en general el paro se descuenta el día, con lo cual hay que ver si el trabajador quiere que le descuenten el día. Claro. Y por eso tiene un derecho justamente de trabajar. Está bien. ¿Y te parece que se pone en juego la legitimidad de los gremios a veces cuando los sindicatos llaman a paros que a veces por ahí parecían no tan justificados, sino más políticos? Bueno, eso es un tema de democracia sindical y que son temas más políticos justamente, pero bueno, el paro obviamente que también tiene un costado político y eso no quita que tenga legalidad. Claro. Y también pasa por si está bien convocado y si el trabajador puede o no ejercer el derecho de adherirse, que también es importante, que la empresa no tome represalias. Y por otro lado, que el trabajador que pueda ir y que necesite ir también pueda hacerlo. Claro, claro, perfecto. Bueno, vos recién dijiste que por ley el paro debería descontarse para el trabajador que no trabaja, ¿no? Claro, en realidad no es que por ley tiene que descontarse. A veces las empresas pactan con los sindicatos no descontarlo, pero en fin, es un tema que como no se trabaja se descuenta. Salvo que la empresa tenga la culpa del paro, o sea, que la empresa haya generado esa situación. ¿Y por qué te parece que hay tanta lío cuando Vidal incluyó esa cláusula, digamos, en el tema del paro docente? Que empezó a descontar los días y se armó, la verdad, que un gran alboroto. Claro, bueno, ahí en esos casos, porque ahí muchas veces dicen los gremios que la provincia es la que tiene la culpa del paro, entonces tratan de negociar que igual se paguen. Ah, está bien. Es como un elemento más de negociación. Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Sergio, ¿algo más para agregar en esta columna breve de Pacto para Vivir? No, simplemente que creo que es importante el hecho de que haya una democracia sindical, que se puedan elegir libremente los delegados, las autoridades de los sindicatos, para que el trabajador pueda participar a nivel colectivo y que haya, a veces, recambio de dirigentes, participación activa de los trabajadores para que haya una mejor democracia sindical y mejor representación de esos intereses. Claro, está bueno eso que dijiste del recambio de dirigentes, ¿no? Y también a nivel empresario, ¿no? Lógicamente las cámaras también tienen su parte y creo que es un tema de que eso, la ley lo prevé como una posibilidad del hecho de que puedan participar y me parece muy bien. Claro. Está bueno eso, una mayor salud de democracia, tanto sindical como empresaria. Es un buen concepto. Exactamente. Bueno, Sergio Mojadez, muchas gracias por estos minutos con citas de radio. Bueno, un saludo grande. Adiós. Bueno, y así pasaba brevemente Sergio Mojadez de Derecho en Zapatillas, introduciendo conceptos nuevos como, por ejemplo, qué importante que es que haya sana democracia sindical y sana democracia empresaria en nuestro país.